Bienvenidos a Video Señales de CONCACAF de hoy lunes 24 de agosto. En esta edición, mañana se inicia la segunda ronda de la etapa de grupos en Liga Campeones. Revisaremos cómo se vienen los dos primeros encuentros. Y terminaremos, como siempre, con la pregunta del día. Comenzamos esta semana con Acción de Liga Campeones, donde mañana se iniciará la segunda ronda de la etapa de grupos con el duelo entre Pachuca de México e Isidro Metapán de El Salvador, ambos colistas en el grupo A, con cero puntos tras la primera jornada. Pachuca llega herido a este encuentro luego de recibir cuatro estocadas por parte de Árabe Unido de Panamá el miércoles pasado, cuando cayó por 4 a 1, marcando un solitario tanto a través de Paul Aguilar. Pero eso fue jugando de visita. Esta vez, los tusos esperan redimirse ante su hinchada en casa, donde derrotaron por 3 a 0 al Deportivo Jalapa en julio pasado, durante la ronda preliminar clasificatoria para esta etapa de grupo, la que terminaron ganando con un agregado de 10 a 1. Pachuca tampoco ha andado bien en el torneo Apertura, donde el sábado volvió a caer, esta vez por 2 a 1 frente a Puebla. En lo que va de Liga Campeones, los tusos suman 7 amarillas y no podrán contar con Javier Muñoz, quien está suspendido por acumulación de tarjetas. Por su parte, la semana pasada Isidro Metapán cayó por la cuenta mínima ante Houston Dynamo, también jugando como visita. Una historia que esperan revertir a costa de los tusos, pero para ello necesitarán empezar a convertir las oportunidades que se crean, ya que la falta de definición se está haciendo notar, no solo en Liga Campeones, sino también en el torneo local, donde vienen de empatar sin goles ante Nejapa el domingo, sumando así solo un empate y una derrota. Metapán lleva 5 amarillas en lo que va del torneo, pero podrá contar con todo su plantel para el partido ante Pachuca. El segundo duelo de la jornada de mañana tendrá lugar en Costa Rica, protagonizado por el local Zapriza y los boricuas de Puerto Rico Islanders. Ambos cuadros buscarán salir del sótano en el que quedaron en el grupo C tras la culminación de la primera ronda. Los ticos cayeron de visita ante Cruz Azul por 2 a 0 en el partido jugado el miércoles en el Estadio Azul. Pero jugando en casa es otra cosa, y los morados, líderes en el campeonato local junto al Cartaginés, se han preparado para este encuentro. Tanto así, que el domingo jugaron con juveniles su duelo contra la U, el que terminó empatado sin goles. Zapriza suma solo dos amarillas, Walter Centeno y Yader Valladares. Al frente estará Puerto Rico Islanders, quienes abrieron la etapa de grupo enfrentándose a Columbus Crew y cayendo por 2 a 0. Los que fueran la sorpresa de la edición inaugural de Liga Campeones aún no encuentran su forma, clasificando a la instancia de grupos con un escuálido puntaje global de 1 a 0 sobre Toronto. Para hacer las cosas más difíciles, los boricuas arrastran 5 amarillas y no podrán contar con su portero William Goddard, quien recibió su segunda tarjeta en el encuentro contra Cruz Azul. Esta segunda jornada continuará el miércoles con 4 partidos, empezando con los líderes del Grupo A Árabe Unido jugando en casa contra Houston Dynamo. DC United enfrentará a Toluca por el Grupo B, también en el B Maratón jugará con San Juan Yablote, y Columbus Crew visitará a los cementeros de Cruz Azul en el Grupo C. La ronda concluye el jueves con acción del Grupo D, W Connection midiéndose con comunicaciones y Real España enfrentando a los Pumas de la UNAM. Y en video señales tendremos todos los pormenores, pero ahora vamos a nuestra pregunta del día. El viernes les pedimos que nombraran al único jugador en la alineación titular de Toluca frente al San Juan Yablote que no nació en territorio mexicano. Y la respuesta correcta es Hernán Cristante, el guardameta de los Diablos Rojos es de nacionalidad argentina. Y para la pregunta de hoy vamos con un regalo. ¿Quién es el director técnico del Zapriza de Costa Rica? ¿Ya lo sabes? Entonces envíanos un correo electrónico antes de las 12 del mediodía de mañana, hora de Nueva York, a videosenales arroba concacaf.org para entrar al sorteo concacaf. Y así cerramos esta edición de hoy con la invitación para que visiten la página web concacaf.com y la nueva concacafchampions.com donde podrán enterarse de todo lo que ocurre en Liga Campeones. Nuevamente, mil gracias por revisar videos señales en español, tu fuente de información sobre todo lo que ocurre en concacaf y en tu idioma. Hasta mañana.